¡Hola! ¡Muy buenas amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo gameplay de Tidailand 2, capítulo 8, chicos. Bueno, ya sabéis dónde estamos, ¿no? Estamos en esta zona que va a acceso a las alcantarillas. Entrando un poquito en el tema de las misiones, se llama Por el Retrete, ¿vale? Y bueno, pues lo que hay que hacer aquí es proponer escapar a través de las alcantarillas, ¿vale? Ya lo estuvimos mirando en el capítulo anterior y tenemos que encontrar una vía de escape por las alcantarillas. Ya sabéis que en el capítulo anterior lo que os dije es que no quería seguir avanzando porque mirando un poquito el mapa, ¿vale? Me había dejado cosas y demás. Bueno, pues he estado dando vueltas, ¿vale? Veis por ahí que todavía quedan iconos de caja fuertes, ¿vale? He estado mirando en otros mapas. Vamos a ver, por ejemplo, en Bel Air, ¿vale? No, Bel Air es donde estamos. ¿En Beverly Hills era? ¿O dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde me había dejado? Aquí, en Beverly Hills. Bueno, no me deja mirar el mapa desde aquí. Pero en Beverly Hills estuve revisando, sobre todo, explorando muy a fondo y demás y me encuentro con que hay caja fuertes y demás coleccionables que todavía no puedo coger porque no he desbloqueado el tipo de zombie guardián que tiene la llave. Es que es una historia. Esto de querer explorar todo a fondo porque hasta que no consigamos desbloquear en la historia, en el modo historia, ese tipo de zombie, pues no puedo yo fuera de cámara terminar de explorar todo, ¿vale? Así que nos quedamos aquí. Lo que sí puedo enseñaros es un poquito cómo voy. Bueno, las armas que llevo. Ya tengo escopeta, tengo un fusil y tengo un fusil de caza. No es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. De hecho, tengo otro fusil aquí que he encontrado, ¿vale? Llevo conmigo dos hachas, machete, me quité ya el wakisazi, encontré una katana, pero no era muy buena. Bueno, estas armas más o menos las tengo ya mejoradas, son azules todas, ¿vale? En objetos lanzables pues siempre llevo mi bomba de tubo, mi bomba química, que me funciona muy bien. Tengo aquí el cebo de carne y dos variedades del shuriken, el shuriken y el shuriken eléctrico, ¿vale? Y bueno, lo demás son consumibles, piezas y demás, ¿vale? Entonces, una cosa que quiero comentaros hoy en el inicio del capítulo, porque veo que muchos me decís que si merece la pena el juego, ¿vale? Bueno, esto es algo muy subjetivo y voy a pasar un segundito. Yo os cito, a los que os he respondido, lo vuelvo a repetir. ¿Os gustaron los Dead Island anteriores? Sí, cómprate este juego, ¿vale? Que este juego yo lo he comprado a algo menor de 60 euros, a 50 y tantos, con lo cual ya de por sí ha salido a un precio más reducido de lo que normalmente vale un juego de PS5, hablando de PS5, ¿vale? Sabéis que tenéis también versión en PS4 y además han dicho que va bastante bien, ¿vale? La versión de PS4, tema de rendimiento. Ahora bien, si os han gustado los Dead Island, es que este es mal de lo mismo, ya lo estáis viendo, lo que ya hemos jugado, cambiando un poquito la ambientación y alguna cosilla más, pero es muy muy parecido a los antiguos Dead Island, o sea que hay poca variedad. ¿Os gustaron los antiguos de Dead Island? Sí, no hay problema, entonces darle caña a este, porque ya veis que son muy muy parecidos. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Anda, mira, caminante eléctrico. Arrastrado, bueno, me voy a tirar una bombita ahí. Toma, a volar. Nada, los arrastrados estos están atontan. No, si me caigo me meten al agua, no. No es agua tóxica ni envenenada, con lo cual no me ha girado. Venga, tú a volar por allá. Allá tú, cuidado. Uy va, se cae algo por aquí, no pasa nada, chavales. Es que hay un eléctrico de estos. Esto es mejor al eléctrico que le metas escopetazos. Venga. Más escopetazos. Cuidado. Cuidado. Vale. Perfecto, ¿no? Sigamos con nuestra hacha. Le he hecho como una mejora de esa de veneno o algo así. Vale. Cogemos el dinerito. Se abre por el otro lado, o sea que me toca dar la vuelta. Esto parece romper. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hay por aquí? Caja de herramientas con cuchillas, con cuchillas, petazos. Vale. Vale. ¿Por dónde debo pasar? A ver. Ahí. Eso no se abre. Por ahí será, ¿no? Sí. Agachamos. Pasamos. Vale. A ver, ¿qué encontramos por aquí? ¿Qué es eso? Mira. Trozo de metal. Pues eso, lo he dicho. El juego está bien. Muy entretenido. No va a ser goti, y no va a ser... Mira, tenemos una cena. Ahora seguimos, chicos. Come on. Hello. Hey, buddy, ¿estás bien? Oh, Jesus. ¡Suscríbete! Curaguna! ¡Gracias, Navarra! ¡M Huang! No te esperaba. Un poco de nó más. Yo me pago. Rigan... Te lo heces, Patton. Hey, no. No necesito. Just glad I got to you in time. What the hell were those things? Beats me. Burster's icon. Like walking bombs. Welcome to Shangri-La. Oh, está bien. You can leave your shoes on. Whoa. Sorry. It's a Mass Maid's Day off. Ah, this is great. How long you been down here? Oh, uh... How long? Yeah... Long time. Oh, after the war... People don't like my face. Hey. I'm just glad you're not trying to eat mine. Where'd you serve? Gulf War? I flew helicopters. My bird got shot down. Yeah. Could have been a lot worse. You're, uh... You're, uh... Really into movies, huh? No way. Uh... Yeah. I gotcha. Yeah, man. No shit, huh? I like the movies. You know, I get a little bit, you know, obsessed maybe sometimes. Oh. You like horror movies? Um... Sure. Yeah, man. That's what I'm talking about. Oh. Why don't we watch Omen of Cow, man? Omen of Cow. Only one of the greatest movies ever made. I've only seen it like, uh... 20 times, man. I just came from Emma Jones' place. No fucking way. Emma Jones, she's still here? What's she like? I hear she's really great. Well... Uh... Yeah. Really great. Hey, they could sure use a guy with home defense skills. Head over. You'll be safer there. What? No! Why would I do that? This is my home. You can't stay here, Penn. The living need to stick together. I really wanna watch Omen of Cow, man. Huh? That's a really great movie. Come on, sit yourself down. I'm gonna... I'm gonna find the DVD. It was here somewhere. I... I was only watching it the other day. We're... His omen. To... To kill. Yeah. Found it. It's... Uh... Come on. Will you please watch it with me? Uh... I can't. I have to go. I'm needed for a vaccine. Hey, can I get to Santa Monica through these tunnels? Maybe. Maybe. I mean, it's a long way. I got no choice. You know, I could, uh... Yeah. Maybe I... I could, uh, just... I could, uh... Yes. I just... I'm sorry. I... I... I really need to watch Omen to kill. It's, uh... It's okay. Grab some popcorn. I'll be fine. You wanna follow the signs for the Venice Storm tank? Got it. Thanks. Take care of yourself, Patton. You wanna follow the signs for the Venice Storm tank? Ay... No. 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 Mira, genial. Tengo aquí... Explicado a distancia infrecuente. Vale, que es eso que va a apareceras. Mesa de trabajo, vamos a reparar nuestro hacha, ¿cuánto nos cuesta? 1600, tengo 6700, vale, munición de pistola, no aumento nada, tengo aquí un revólver que he conseguido, pero no tengo nivel para usarlo, requiere nivel 14, yo tengo el 13, con lo cual nada. Sí, esto le vamos a desmontar a este hacha, porque no me dice nada, esto también lo vamos a desmontar, y no vamos a ir así, voy a reparar este hacha también, vale, pues ya, a ver, machete, son 200, vale, perfecto, vamos a coger cositas por aquí, munición de pistola, estamos llenos, no, la taquilla no voy a guardar nada, de momento todas las armas que llevo me las llevo conmigo, y esto es, mira, toda la zona, toda la zona de Los Ángeles, anda, mira, hay una playa ahí con una noria, bueno, lo que les decía, chicos, justo antes de la... Mira, los torridas, ahora. Muy bien, este es el Sherly, ¿no? Lo que os decía Si os han gustado los anteriores de Disneyland O lo que habéis visto de ellos Os llama la atención Comprar el juego Que merece la pena Es muy entretenido Con esto ya Por si me lo volvéis a preguntar Que he recibido muchas preguntas de ellos Pues yo creo que os podéis ya dar Por los respondidos A ver Un explosivo de esos Vale, pero espérate un momento Que esto es mejor a distancia Mantenerlo Vale A ver que tenemos aquí Cerramos esta Y tenemos que cerrar la otra también Vale A ver Caminantes en el agua, ¿no? Casi es mejor que encuentre Tierra en firme Por si acaso Es por allí, ¿no? Mira el condenado Viene nalando ¿Que viene nalando? Fuera Vale Aquí hay cositas Muy bien Pues el ruido No me suena nada bien, ¿eh? Elevala con puertas Desde la sala de control, ¿no? Mira, 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 mira Aquí es tontería Que use un arma eléctrica Porque me puedo Voy a utilizar esta Para esta Eso es Uff Que bajada de frame Se ha habido ahí No sé si lo habéis notado, chicos A ver Encuentra el código Mierda Tiene un código Hay que buscar el código En alguna pared O en algún sitio A ver Puerta bloqueada Genial ¿En serio? Puerta bloqueada Bueno, no hay discusiones Código error E-877 Este código indica un bloqueo Código de la compuerta Ahí está 161-280 Vale 161-280 Vale Vale Reequilibra la presión Bueno, primero vamos a ver Qué hay por aquí No se ve nada No hay enemigos, ¿no? Esto es Palaca de la tubería del agua Válvula de tubería del cáustico Agua Vale Mira, ahí está Ja, ja Nuestra amiga del agua nivel Bueno, vamos a cerrarla Esta del cáustico Lo primero Vale, cerrado Le damos al agua No sé si cae agua ahí No cae agua Bueno, pero tenemos vidones ¿Dónde son los vidones? No sé si cae agua ahí No sé si cae agua ahí Eso es No, ahí no puede No puede hacer nada Lo vidones Aquí Venga Ya sabéis que se puede echar agua al... Ah, bueno, mira Se ha disipado Vale, vale Pues nada Mejor agua Cogemos esto Lo rehabilitamos Vale Vale No hay nada Esto hay que ponerlo aquí Bien Quedan dos Equilibra a cubanos No, eso es Bueno, a ver Espera un momentito A lo mejor aquí Al abrir ahí Hemos abierto aquí No, esto sigue bloqueado Y eso tiene... A ver Espera un momento Voy a probar Hacer una cosa No, no se rompe, ¿no? Y ese tiene algo ahí bueno, ¿eh? A ver Miremos Sí, me está indicando Que tengo que hacer algo aquí Vale Este estaba ya O sea que ahí no Ah, vale Que tengo que tocar aquí 75 Si toco aquí ¿Qué pasa? Vuelvo a caer allí, ¿no? Vale Eso no me interesa Vuelvo a cerrarlo Vale Vale, ha bajado 75 A ver A ver ¿Dónde vamos a estirar La garrafa del agua? Venga Agüita Vale Afuera Vale ¿A cuánto ha bajado ahora? 75 75 ¿Y si toco ahí? ¿Afecta algo para esto? No Vale 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 Vamos a ver ¿Cómo hacemos esto? Posible que haya alguna válvula más por ahí ¿Qué? ¿Si toco esto? Vale Yo creo que lo que tengo que hacer Es tocar todas No, eso se ha quedado fijo en 75 Y ahí no puedo hacer nada Es posible que la válvula esté por ahí fuera Estoy aquí trasteando con estas Vale De todas formas tiene que ser algo así Como una rueda Vale 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 Esa la he dejado así Ah, esa está bien 10 Tengo que buscar una que ponga 75 Que es la que activa esa Vamos a movernos por aquí un poquito Porque habrá que explorar No sé si tengo mapa aquí Sí, tengo mapa Vale A ver Vamos a explorar bien ¿Por ahí es por donde vine? Sí ¿No? Sí, veréis Por ahí es por donde vine Vale Aquí no hay nada Vamos mirando No hay nada Aquí no puedo entrar Esta puerta está bloqueada Con lo cual Por ahí tampoco puedo pasar Nah, bloqueada Pues se me acaban las opciones Ahí hay que tocar algo Y va a estar relacionado con esto Seguro Vale Vale ¿Ha cambiado el número? No, está con la X ahora No, 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 no Ahora está con la X Es que esto no debe ser Aquí A ver si tocando rápidamente las dos ¿Qué ha hecho? Nada Eso se queda así ya ¿Ha cambiado algo? No Ahora que he mirado por ahí Algo Algo se nos pierde Vale Vamos a mirar por aquí Vale, ahí no puedo hacer nada A ver si por aquí me he dejado algo No creo ¿Por aquí por donde he venido? No Y ahí está la puerta Por donde vine, ¿no? Sí Aquí parece que hay como un envío A ver, lo único que se me ocurre Chicos Para el tema de la presión ¿Vale? Es sumar Es sumar Marca 75 Aquí tenemos 10 Aquí tenemos 20 Son 30 Y aquí tenemos 45 Es lo único que se me ocurre Vamos a probar A ver si es eso 10 Vale 20 Son 30 Guardado No Me ha hecho un guardado Pero no es eso Vale A lo mejor es que Lo último que hay que tocar es ¿Sí? Vale Vale Ahí, 10 Me ha contado 10 Vale 20 A ver si abras Ahora Simplemente voy a ir a fumar Vale 55 Pues sería 45 y 10, ¿no? 10 No Ahora marca 45 Que es el que no me ha contado Joder Joder No lo digo los números Me está diciendo, ¿eh? Vamos a darle otra vez aquí 10 Nada Ahora Ahora marca 55 Falta el de 20 Joder Una historia, tío Vale Me ha marcado 10 Me ha marcado 55 Falta el de 20 A ver si es A ver si es esto Joder No sé qué coño ha hecho Pero lo he conseguido, tío Vale Pues ahora ya sé cómo es Hay que sumar números nada más No sé Es una cosa muy rara Vale Claro Es que hay que sumar los números Pero tienes que tener en cuenta Lo que tienes abajo Por eso a mí no me cuadraba la cuenta Vale El número de abajo Es el número que tiene la presión actual Vale Bueno, pues Aquí tenemos 45 Entonces Como tenemos 10 Tengo que restarle 10 Quito 10 Ahora debería haberse quedado a 0 A ver si es así Correcto Y ahora simplemente meterle 45 Curioso puzzle, chicos Ahora Fer puñetas Estaba todo bloqueado Por cojones Tenía que ser algo de eso Fuera Fuera Venga Recarga más cometita Que yo creo que aquí quizá Me va a venir mejor El fusil, chavales Eh, no Mapa no, mochila Me va a venir mejor El fusil Este Deportivo Vale Vale, lo tengo equipado Pues vamos a ponernos el fusil Vale, bien Venga Vamos Defiéndete Bueno ¿Qué tenemos? Fuera Contra los estalladores Lo mejor es Vale Recargamos Bien 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 Bien, hemos subido nivel Chavales Quieto Que tenemos una nueva carta El asesinato Vale, vamos A ver Tenemos esta El amputador Te ponen las extremidades Mutila a un zombie Para recuperar salud Ah, pues mira Esta no está nada mal Y la otra Ojo clínico Rápido Golpea a un zombie Con un objeto lanzable Para activar un número De recargas Nah, esto no vale para Y yo tengo La de implacable Solo reciben un daño Un daño Un aumento menor Vale Pues mira Voy a coger Mutila a un zombie Eso es Vale Se han abierto todas las puertas Así que Mira Una entrada de un diario Coleccionable Ya sabéis Bien agresivo Tejido Ferretería Y ya está Y aquí Y aquí es la llave Del técnico De Praff Que no la tengo Ahí hay un arma buena Seguro Vamos Estamos ahí Ocultos Golfo No puedo coger El botiquín Por lo voy lleno Pero aquí Hay algo ¿Esto qué es? Una pica He probado una pica ¿Sabes? Pero no me parece Nada del otro mundo Las picas En este juego ¿Qué pasa? ¿Quién viene? Vale Sí, sí Ya sé que me tengo Que ir por ahí Pero A lo mejor Se me ha abierto Algo por aquí No Eso está bloqueado Efectivamente Esto se habrá abierto Ahora Vale Esos dos Hay que tumbarlos Venga Aquí No me duran nada Los gigantones Ya con el fusil Bien Ahí hay un cofrecito Con cosas Seguro Caja de ayuda Para catástrofes Mira Una katana La echamos un vistazo Esta katana Cuidadito con ella Vamos a ver Esa katana A ver Daño 3.19 Y se puede mejorar Y le puedo meter Tres espacios De mejora Vale Pues bueno Vamos a colocar La katana A ver Llevar dos fusiles Voy a dejar el de caza Eso A ver Que tal la katana Donde está Nuestra amiga la katana Ahí Si la mejoro bien Esto puede ser un arma Contundente La otra katana Que pillé No era muy allá Pero está mucho mejor Arrastrado Vale Voy a atinar todavía Un poquito más Con el fusil Que es otro Un poquito En la vida Evitando las zonas Esas verdes Fuera Cuidado Cuidado Que eso hace pupa Que eso hace pupa Fuera Tiro la cabeza Joder Como está esto Tío Bienvenido Bienvenido En el batequin Nuevo Caminante NBQ Fuera Va a hacerse un técnico De estos De Mira Se ve Palpitando No sé Si son los hígados O algo Fuera 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 A ver Aquí puedo poner Un fusible Que tengo Además A ver Trampa Cuidado Fuera Y fuera Ah que había un zombie ahí No me da cuenta Mierda Está llenando todo esto de agua ¿No? Fuera cabeza Vale A ver Cazador Almacenaje Almacenaje Venga coge Vale Tengo que llegar a ese cofre Y esta mierda No me deja de echar Porquería ahí Vale Esta válvula ¿Dónde la puedo poner? A ver Que no veo Ahí no hay para cortar esto Tío ¿De dónde la puedo Puedo poner esto? Eso hay que cortarlo Porque si no No voy a poder entrar Tiene que haber aquí Una válvula o algo Por aquí Aquí está Ahora Cerrado Ya está Sí El problema es que tengo que echar agua Un bidón de agua A ver ¿Dónde hay un bidón de agua? Por aquí Un bidóncito de agua ¿No hay agua por aquí o qué? Bueno Tengo una cosa parecida Que es la bomba esta A ver Mira Ya está aquí el bidón de agua Genial Bueno Ya se ha ido De todas formas Venga Lo purificamos Eso Vamos a hacer puñetas Dinero Trozo de metal ¿Qué me das? A ver Uh Espada del oficial Vale Echemos un vistazo a esa espada A ver Espada del oficial 281 Pues yo creo que es peor Que la katana que llevo equipada No A ver la katana 319 ¿Es peor la espada esta del oficial? Pues para venderla Por cierto Puedo usar ya el revólver Puedo usar ya el revólver ¿Vale? Que de hecho Lo voy a Lo voy a cambiar Y lo voy a colocar Por la llave inglesa Eso es A ver el revólver ¿Qué tal? ¿Dónde está? Porque es que del revólver Puedo fabricar munición yo Guau Chulísimo Cuchillas Vale ¿Tú de dónde sales? ¿Tú de dónde sales? ¿Tú de dónde sales? ¿Tistán? ¿De dónde ha salido ese tío? Macho Es que es lo que hace este juego Este juego es muy tramposo Tío Es muy tramposo Tío El cabrón Porque te aparece un zombie De ahí de la nada O sea De por arte de magia Tío Vamos a ver Despacito Como en la letra Mira Ahí hay uno de estos Un baboso Bueno Más de Espérate Si lo puedo meter Toma Échate la cura Madre tía Joder ¿Qué alcance tiene eso tío? A ver Que de un tristán por aquí Fuera Esto es mejor con el fusil Me ha dejado A ver No hago nada No hago absolutamente nada Va a gastar bandas Subamos Pasemos Esto es Un cóctel molotov Vale 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 Esto si me gusta Chavales Cóctel molotov Lo voy a cambiar ¿Por cuál? Por la bomba de tubo O la química No Por la química Esas Vale Ya lo tengo seleccionado ¿No? Pues venid para acá Que os voy a traer Os voy a tirar una cosita Chavales Toma A quemarse todo el mundo A quemarse todo el mundo He dicho Y ahora toma Muévete Uh Me he quedado esa munición Revienta eso ¡Hombre! ¿Ya están? No Ahí hay uno Vale Sin munición Tranquilos Tengo la escopeta ¿No? Sí, pero la escopeta Está a distancia Bueno, algo ha hecho Tranquilo, tranquilo Raya Tranquilo Un botiquín Y arreando Todavía hay uno Que está escupiendo Ahí Me quedé sin munición Ahora sí que tengo Que poner el revólver Sí o sí Poder Me están volando Los botiquines Vale Hay cositas Si se entra Por ahí Hay una camarita Un botiquín Genial Guardando A ver Tira esta bombona Hace puñetas Eso es Vale Tengo que saltar Por allí Eh ¿Qué hago? Bajo a coger las cosas Es que puede ser una trampa mortal Bajar ahí Puede ser una trampa mortal Tío Lo está todo lleno del verde ese Pero ahí hay cositas Para coger botiquines Y tal Si bajo ¿Por dónde puedo subir? Parece que hay una escalera allí ¿No? ¿Qué hago? ¿Me arriesgo o no? Venga, vamos a hacerlo Vale Mira Botiquines Padre oficial Bien, bien Cositas Vale A ver Te voy a saltar Ahí Ahí Venga Ahí la pepina No Vale Vale A ver A ver Puerta Vale Vale A ver Productos químicos Cuidado Está cayendo agua Y aquí no puedo cortar nada Necesito un automático Vale Cuidado ¿Puedo bajar agachado? Sí Ahora aquí tengo que saltar Quieto Es que tengo una Espera Cuidado Vale Eso cierra ahí Cuidado Ahí no hay nada Cabrones Tío Joder Dale a la tubería Necesito ¿Ha cerrado? Sí Necesito un automático Chavales Esto es Ah, vale Necesito un automático Una barrita proteína Bien Aquí no hay ningún automático ¿Verdad? Esto es Tubería cero Para venderlo Vale Ahí hay que poner un automático ¿Puedo saltar? Cuidado Vale Necesito un automático Vale Hay que buscar un automático Va a estar por aquí Entre toda la mierda Seguro Vale Vale A ver Esto dónde lo lleva ¿Puedo subir ahí? Sí Hay que buscar un automático Mira Esto es una batería No es un automático No me vale Vale Eh ¿Qué cojones? Tiene que haber un automático por aquí Nada por ahí Vale Eh A ver Abajo había automático Hay mucha mierda ahí Pero no Vamos a tirar por aquí Caja de almacenamiento Vale Afuera A ver si por aquí Encontramos un automático O algo Lo único que se me ocurre es que esté por ahí abajo Entre la mierda A ver Vale Vale Mira bien Ya Mira aquí cositas Pero del automático No hay rastro Esto se puede abrir Ah mira sí Por aquí automático Nada por aquí A mí tampoco A ver Eso que hay ahí Cuadrado No No Parece un cartón de leche ¿Dónde coño está el puto automático? Vamos a mirar por aquí A ver si Sí Porque la batería esa no era Automático Que se parecen Pero no es lo mismo Se hay disparos Chavales A ver Por aquí no habrá automático ¿Verdad? No Joder Uno de estos de los bichos Tío Estos sí que son pesados Tío No El automático De estar Tiene que estar más para allá Más cerca Vamos con el hacha de fuego Miremos bien Porque se me ha debido pasar Ese ruido que suena En la hoja del Llevo un soplete La hoja del hacha No sé si lo veis Es que pego Con los leñazos El hacha este Que flipas El automático Tiene que estar Por aquí en algún sitio A ver No estará ahí abajo A ver Y aquí A ver si el hacha de fuego No está por aquí abajo Ahí he mirado No estaba Bien Por aquí Vale Cerramos Bien Aquí hemos dicho Que no estaba Voy a revisar De todas formas Cuidado 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 Esto hace daño Que hay una puerta Pero no sé Está aquí el automático ¿Qué es? Aerosol Alambre Más aerosol Ni rastro del automático ¿No? ¿Eso qué es, tío? Sierra de Pértiga Vale Ah, tengo el inventario lleno Uff Pues Vale Ni rastro del automático Voy a dar aquí Ni rastro del puñetero automático Muy bien Vamos fuera Quieto Vale, ahí Aunque podemos pasar agachados Vale Aquí tampoco hay automático Como has dicho Ahí en esas cajas Vamos, coño Puedo cogerlo de aquí Joder La hostia Vamos Venga Ahí tenemos ¡Ey! Esto no me lo esperaba yo Pues venga Que se queme nuestro amigo Deja el automático Ahí encima de la mesa Mira, mira Y se quema Tengo que hacerle algo Que le gustaba a estos Que le gustaba Este mismo Con el hacha Mira, le he quitado No, le queda nada Si se va a morir Está quemando Si es que no soy rival Ya los aplastadores Ya no soy rival Vale Venga El automático No se nos pierda Eso es Agachamos Pasamos del palo Bien ¿Mortal? Bien Ya no quiero más sorpresitas ¿Eh? Con gorilones Vale Ahora hay que subir Por cierto Esto no lo había cogido Eso Vale Ahora hay que subir ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por ahí Por ahí No, por ahí Por ahí Por ahí Por ahí ¿Por dónde era? Por aquí Mierda Ahí dejó He dejado automático Ah, bueno Es que hay que ponerlo ahí No hay falta subir Despacito A ver Vamos a lanzarlo Allí Y ahora nosotros Un señor salto Bien Me quema un poquito Pero ha sido poca cosa Venga Colócalo Bien Esto ya se puede abrir Perfecto Échalo un poco Sigamos Magentuz aquí Habrá puerta siguiente Hacia el infierno Joder Con ese nombre Entra el corazón De las tinieblas Joder Es como la pinta La virgen Baja Dejále solo Que un píneles ahí A ver si hay cosita Para coger Una escalera Porque hay un cuarto Aquí arriba Va chulo Vamos a subir A ver Cositas buenas Cuchillo de carnicero Ah No puedo cogerlo Porque voy hasta arriba Chavales Pues tenemos que Demontar armas Estas no me han gustado Nada Las sierras estas Cuando las he probado Así que R3 Demontar Los sables No me parecen A otro mundo Jave inglesa Esto fuera Y esto que es Es una pica Hace puñetas Me llevo el cuchillo Carnicero Que tengo Dato recuerdo Vale Se abre por el otro lado Genial A ver A ver Que hay por aquí Nada Uff Cuanta Mira Mote Bien Hay cositas Si exploras los escenarios Encuentras cositas Mira Ólbora Ólbora Me traje la chico Lo dice Gran personaje Ryan Me está gustando Me está cayendo bien El tío Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué me dices? Tío ¿Esto qué es? Va a ser una guarida Aliens Tío ¿Qué pasa? Tío Tranquilo Ryan Espérate Si es por allí Vamos a mirar por aquí A lo mejor hay cosas No Tarda más ¿Qué es esto? Tío Hostia Cuidado Que esto se quema ¿Eh? No puedo ¿No? ¿Por ahí? Por aquí Y ahora Por aquí Bien Bien Vamos Bien Por ahí No puedo Por aquí Yo creo que me va a venir mejor El otro hacha Este Porque si no Me voy a quemar yo Con este No me afecta Vale Que esto Es que los parte Tío Los hacha los parte Soy bombero Recordad ¿Eh? Venga Corremos por aquí Por aquí Y que tenemos aquí Botiquín Y esto Lo cogemos A ver Venga Ahí viniendo Ahora sí que me vendría bien La escopeta Eh Pero tengo Toma Toma ¿Cómo está el molotov? Y por si os queréis Comer Pumba Fuegos artificiales Pilla esto Despejado ¿No? A volar Me ha dejado Y este es sin brazos Que viene A ver Este se quema Ya Te caes ahí Toma Ahí te corto la cabeza Campeón Cogemos el Vinerito Ya está despejado ¿No? Pero no Siguen viniendo Los golfos Mira 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 En ¿Cómo se dice? En cadena ¿Eh? No fue Venga Si tengo a chapa Todos Ahí a chapa Todos Chavales No os preocupéis Todos os vais a llevar Vuestra relación Bueno Joder Amigo El hacha ¿Cómo fue? Pude Chaval Es que los descuartiza Es que es Tremendo ¿Vale? ¿Dónde es el día aquí? No estoy pasando pipa Descuartizando zombis Aquí A volar tú Se ha grabado Una collejilla Mira Por aquí Esto ya pinta mejor ¿No? Por poco Lo conseguí Doctor Reed Anda Mira Corre para Vamos Qué bien Doctor Reed ¿Estás recibiendo? Este es Doctor Reed Reed Es Ryan No creas Todas las Las huesas Están deslizando Aquí Es como Es vivo Se crece En algún Un enorme No sé ¿Qué? El bioma Es Es por eso No salió ¿Qué? No importa Ahora Tienes que Fuerte De ahí Lo sé Voy a estar en contacto Cuando vuelvo Por ahí Por ahí ¿No? Vale Pero espérate Que hay que reparar ¿Qué dinero tengo? 7000 A ver Bueno si las tengo Más o menos bien Este es el único Un poquito Venga Y este ¿Qué le falta? A ver si puedo meterle Al fusil A este A ver si le puedo meter Una mejora Aumenta el daño Esta mejor Está muy bien Aumenta el daño Venga Echa Vale Y este Que sea eléctrico Eléctrico a distancia Que pegue disparos eléctricos El fusil Esto me va a gustar Me va a gustar Y al revolver Le vamos a meter Una mejoría ¿A que sí? Al revolver Le vamos a meter Daño eléctrico No Daño de fuego Al revolver Y Velocía recarga Sí Vamos a apuntarle La velocidad recarga Vale La escopeta ¿Qué mejoras tiene la escopeta? No tiene mejoras La escopeta Vamos a ver que meterle Daño eléctrico La escopeta Y de desventajas La velocidad recarga Sí La escopeta te da mucho En recargar Vale Perfecto Chicos Todo bien Venga Ahí nada Abrimos Por aquí ¿No? Está bien Uh Algo he hecho He activado el cable eléctrico No molestes Colegas No molestes Fuera Mira un fusible Lo vamos a colocar Porque normalmente Cuando coloca fusibles Hay cosita buena ¿Estás vivo? Sí Vale Ya no ¿Tiene alguien? No Vale Venga Coger cosas Vamos A gochear A gochear Aquí Bien 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 Sí señor Entonces Cuchillo Wow Esto va a vender ¿Tú estás vivo? Sí Gracias a ti Muerto Sinvergüenza Canta proteína Vale Bien 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 Pues Por aquí es Corramos Que ya salimos de las alcantarillas ¿No? Todo bien Algo me dice que vi un jefe final No, 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 no. Here you are. I've been looking for you. Uh, okay. Hi, do I, do I know you? Know me. More than you realize. Look, I'm just gonna get off this. Do you feel that? Pulsing in your marrow. Like a promise. Uh, hi. Uh, look, I don't want any trouble, okay? I am just trying to get to Santa Monica. There's a doctor there, and, well, listen, I'm immune. So all I gotta do is get to him, and then you can... You've got your eyes wide shut. Clinging to the edge of the pool, too afraid of drowning. I'm gonna have to help you let go. Uh, what? Uh, hey, no, no, wait. Don't do that. Uh, hey. Uh, no, no, wait. Don't do that. acabamos de desbloquear la furia chavales no queda ese, queda ese sangre hirviente sangre hirviente chavales carta habilidad furia bomba esa sangre, mata a zombies y contra ataca para acumular furia vale, ya tenemos la calaverita ahí no te preocupes que la furia no va a ayudar modo furia desbloqueado acumula furia marcando a los zombies y contra atacando en cuanto a ser el medidor de furia pulsa el E3 para entrar en el modo furia desata tu zombie interior y destoza todo lo que se interponga en tu camino muy bien aquí hay una bebida por el socojón que nos hemos llevado vale, y hora de probar el fusil que tenemos 17 balas a ver que tal fusil eléctrico pues por esta puerta no creo que no hay otro sitio ¿qué me dice? bloqueado bueno, por ahí no podemos pasar ¿esto qué es? no, no, bien pues tiene que ser por allí entonces tomo la palanca y esto se abre ¿quién sería esa gente, tío? son, parecían infectados también mira, un repartidor de estos de Uber les pago disparos eléctricos, tío qué bueno ¿y tú? el partido de comida mira, un Uber de estos vale, no voy a gastar la munición de rifle en estos papanatas tiramos con nuestro hacha bueno, vamos a tirar con el machete tengo un machete aquí eléctrico que es bastante rápido fuau, fuau bien ¿qué he visto por aquí algo? espada susurrante eso mola ahora le echamos un instante entrega perfecta bien, 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 bien ¿qué es esto de entrega perfecta? ah, un diario vale vámonos, chavales sigue, no lo piensen, ¿no? ¿están aquí todos los repartidores de Uber o qué? vale a ver, está en puerta gracias debo estar cerca solo estoy deseando salir todo esto, bueno para venderlo o desmontarlo lo que sea vámonos eh aquí hay cosita para coger bueno, los echamos un sur de fresquito ¿y lo que? no quiero tonterías con los chillones bueno, es que sois unos cabronazos venga vamos a abrirla también vamos a ver lo que es furia vamos a ver lo que es furia ay, qué poquito dura, tío es lo malo, tío callado qué poquito dura la furia vale eh ¿puedo abrir? bien tenemos cositas para coger aquí bien vale taquilla eh mesa de trabajo necesito hacer algo fabricar munición de pistola así ah, no, no, no llevo un revólver eh cuidado que no debo usar la misma munición eh revólver venga me fabrico un botiquín nada voy a entrar acá venga salimos salimos al exterior veje rápido hemos llegado venís beach chavales bueno bueno chicos hemos llegado a venís beach y vamos a dejar aquí nuestro capítulo veo muchos autobuses sí vale según el mapa onda mira se nos ha abierto un mapa nuevo con playitas y tal bueno, bueno esto va a estar muy chulo chavales esto va a estar muy chulo vale pues por mi parte nada más como siempre digo agradeceros que os hayáis pasado chavos unos minutillos yo os mando un saludo y ya sabéis nos seguimos viendo por el canal os cito al próximo capítulo para que nos acompañéis en esta aventura chavales mando un saludo cuidaros mucho